Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video fabuloso, ya que en muchas ocasiones que vamos a comprarnos alguna fragancia, nos suelen regalar estas muestras y nunca las usamos. Las guardamos y ahí nada más quedaron. No sabemos, al final de cuentas, que si fueron a parar a la basura o qué sucedió con ellas. Entonces, este video que les traigo les va a encantar, porque les voy a dar un tip para de qué manera usar estas muestras que nos regalan. Entonces, déjenme les muestro cómo lo vamos a preparar. Bueno, aquí tengo un frasco, donde se me va a ser más fácil agitarlo. Tengo un botecito con spray donde voy a poner mi preparado. Vamos a necesitar también una cucharadita de bicarbonato, media taza de agua, agua tibia. Y mi fragancia, que es la Chanel Chance. ¿Ok? Bueno, voy a empezar con poner una medida de bicarbonato. Es más o menos así, mira. ¡Uy! Así. Una cucharada, pero como esta es muy grande, nomás la puse menos de la que se necesita. Luego pongo la agua tibia y la voy a revolver así. Bien, bien, la voy a mover un poco, que sea. Ya. Ya se disolvió la... Ya se disolvió el bicarbonato. Ahora vamos a aplicar la... ¿Cómo se llama? La fragancia. Aquí. La voy a tener que estar esprayando porque no se abre. La voy a esprayar todita. Esto para si en una ocasión quieres tener con tu pareja, si eres casada, si tienes tu novio y te va a visitar, o simplemente quieres que tu habitación huela rico, entonces esa nada más la roceas sobre tus cobijas, ya que si vas a tener tu noche romántica, bueno, pues perfecto. Si es la loción que a tu pareja le encanta, o simplemente usas la que a ti te gusta, si eres soltera igual que yo. Entonces, pues, simplemente usas tu... tu fragancia que a ti te encanta para que tus cobijas huelan delicioso, o simplemente tu habitación huela bonito. Y si es que quieres agradar a tu pareja porque la tengas, pues ya te la preparas con la fragancia que tú desees. Entonces ya la movemos. Esta se me va a hacer más práctica para vaciarla aquí. Eso es todo lo que vas a hacer. Agua tibia, bicarbonato, la fragancia que de tu preferencia, o de la preferencia que más le agrade a tu pareja, a tu esposo, a tu novio. Entonces ya nada más la vacías en un botecito. Aquí me va a sobrar. Aquí me va a sobrar. Porque el bote es chiquito, pero pues no necesito uno muy grande. El resto lo pongo en el otro frasco que, de hecho, ya tengo un poco preparado. Entonces, ahí está. Me sobró todo esto, mira. Eso te va a durar un buen. Entonces ya, nada más lo cierras. Y listo. Ahí está. Huele rico. Lo puedes aplicar en tu cuarto, cerrar la puerta y cuando entras, va a oler rico. Va a oler rico. Bueno, entonces, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, te pido que me regales un like. Eso me ayudaría bastante. También te invito a que te suscribas, a que compartas este video. Y que tengas una bonita tarde. Te deseo lo mejor. Que Diosito te bendiga. Y hasta pronto. Bye. Bye.